Buenas noches seguidores del periódico noticias nos encontramos en la colonia Loma Bonita justamente sobre lo que es la calle Monte Everest esquina con Fujiyama reportándoles desde este sitio sobre la movilización por parte de elementos de guardia municipal así como una ambulancia del grupo rescate uno para la atención a una persona de sexo masculino quien fue lesionada por proyectil de arma de fuego de manera preliminar tenemos el dato de que fueron dos los sujetos que llegaron hasta este punto y uno de ellos realizó el disparo con arma de fuego dejando lesionado a esta persona y bueno pues esta situación originó la movilización por parte de elementos de guardia municipal y hace unos minutos acaban de arribar también acaban de arribar también paramédicos del grupo rescate uno para brindar los primeros auxilios al lesionado y en su momento realizar el traslado a un osocomio que destacar al menos de momento la información que tenemos es de que al menos uno de los sujetos involucrados en esta agresión está identificado por lo que ya también los elementos policiales realizan una búsqueda en la zona para tratar de ubicar a los a los que tuvieron participación en esta agresión y proceder legalmente por lo pronto pues como comentábamos se lleva a cabo la a la atención prehospitalaria por paramédicos del grupo rescate uno a esta persona lesionada y elementos de guardia municipal también toman conocimiento en el lugar repetimos esto en la calle monte éverest esquina con fujillama afortunadamente las lesiones no son no son de gravedad inclusive pues esto estamos viendo a la persona está en estos momentos la están la están trasladando la están subiendo a la ambulancia para su atención esto repetimos en la colonia loma bonita de manera preliminar tenemos ese dato de que fueron dos sujetos los que arribaron y realizan la agresión ya la policía pues estará investigando sobre el motivo de esta situación si no es por el momento nos despedimos que tengan buenas noches